9 y media de la noche y aquí terminamos de hacer campaña con este bafrecito, acá en los semáforos a cualquier hora, no paramos todos los días, vamos a llegar al Consejo de Medellín Renace número 20, la victoria es nuestra, vamos a ganar, vamos a llegar al Consejo de Medellín